bienvenidos al tutorial de acceso a la comunidad portal minero aprenderemos cómo inscribirnos en la comunidad en el caso que ya estemos registrados ingresamos a la opción entrar ubicada en la parte superior derecha de la página de lo contrario le damos clic a la opción registrarse e ingresamos nuestros datos en el formulario para crear nuestro usuario con este registro podemos navegar por la comunidad incluir nuestros datos básicos de contacto agregar nuestra fotografía e información adicional una vez registrado tenemos acceso a diferentes beneficios como acceder y comentar los contenidos abiertos generados en la sala de prensa de portal minero como noticias vídeos columnas entrevistas información de negocios entre otras si queremos atender alguna de estas publicaciones contamos con la herramienta favoritos al hacer clic sobre ella el contenido quedará automáticamente archivado en una lista de la pestaña favoritos de nuestro perfil si necesitamos más referencias de esta información podemos dar clic a la herramienta seguir de esta manera podemos seguir las publicaciones de forma directa y en caso de alguna actualización respuesta o modificación a esta información seremos notificados en nuestro correo electrónico para modificar este atributo lo hacemos en la pestaña preferencias de correo de nuestro perfil también podrá crear su red de contactos virtuales a través de usuarios que usted sigue y le siguen para seguir un contacto visitamos un perfil y hacemos clic en seguir otra opción es ir a la pestaña red y luego escribir el nombre del contacto que buscamos en el casillero de búsqueda y hacer clic en seguir también podemos intercambiar ideas o posturas a través de los foros para visitar un foro vamos al menú superior y buscamos la pestaña comunidad portal minero foros aquí visualizamos distintos foros abiertos puede ingresar al que sea de su interés ahora puede comentar compartir crear un tema debatir las veces que usted quiera para cualquier consulta o asistencia contáctenos al fono 225 0164 portal minero la comunidad de información y negocios de la minería o o